... Bombero Naranjo, nos encontramos por calle Basa Nibusto en un vehículo que estaba con una gran parida de gas si, nos encontramos en la Basa Nibusto frente a una escuela de las monjas en la cual hay un vehículo abandonado que está con gran pérdida de gas por lo cual se trató de buscar el propietario y no se lo ha encontrado así que se procedió a la rotura del vidrio y cerrar los tubos de gas para evitar un problema mayor esto coge a peligro porque también aparte de estar en la vía pública está al frente de un establecimiento escolar exactamente, había vehículos que estaban transitando por el lugar también se puede haber producido un incendio para evitar todo eso se procedió a romper el vidrio y efectuar el cierre del tubo podemos decir que ya está todo controlado exactamente, ya estaría todo controlado y se va a esperar el propietario con la consigna policial en el lugar muchísimas gracias 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 gracias